Y llegó el día, Andrés Iniesta se retira oficialmente del fútbol. Nunca pensé que llegaría este día, realmente nunca lo imaginé. Son lágrimas de emoción, de orgullo, no son lágrimas de tristeza, son lágrimas de ese niño, ese niño que tenía el sueño de ser futbolista y lo conseguí. El orgullo y el no rendirme nunca ante cualquier situación ha sido lo que hoy me hace estar muy feliz, con pena evidentemente porque hubiese jugado hasta los 90 años, pero feliz de haber cumplido el sueño de ser futbolista. Con 40 años y 23 de trayectoria, el español deja su carrera como jugador, pero así como lo dijo él, el juego continúa. Ahora se está preparando para ser entrenador, así que pronto lo veremos en esa nueva faceta. La mayor parte de su carrera la pasó en el Barcelona, donde consiguió 32 títulos, entre ellos 4 Champions y 9 Ligas. Luego se fue al Diesel Kobe de Japón y terminó su carrera en el Emirates Club de Emiratos Árabes Unidos. Con la selección española levantó dos Eurocopas y el Mundial Sudáfrica 2010, que por cierto, gracias a un gol suyo en los tiempos extra frente a Países Bajos, lograron conseguir. En total logró levantar 38 títulos y como dato curioso en los 962 partidos oficiales que tuvo en selección y con sus clubes, no fue expulsado en ninguno de ellos. En el camino se cruzó con muchos cracks que, obvio, le tenían que dedicar algunas palabras. Esto compartió Messi en redes, uno de los compañeros con más magia y de los que más disfruté jugando juntos. Andrés Iniesta, la pelota te va a extrañar y todos nosotros también. Te deseo lo mejor siempre, eres un fenómeno. Iniesta es uno de los mejores jugadores españoles en la historia, junto a otro nombre que también aparece en esa consideración, que es Xavi, un gran compañero, amigo y en los estudiosos. El talento más grande que ha dejado el fútbol español. Gracias por todo lo que has dado al fútbol, amigo. Un privilegio haber disfrutado a tu lado tanto tiempo. Insuperable calidad humana. Te quiero mucho. Recordarán que Iniesta estuvo cerca de conseguir el Balón de Oro en el 2010. Quedó el segundo lugar, Xavi fue tercero y Messi se lo llevó. Sobre este momento dijo... La imagen de Xavi, Leo y yo, los tres en el podio, pues para mí eso es más grande que haberlo conseguido. Tres tíos de la casa que lleguen a estar en el podio del Balón de Oro, ese es el verdadero premio de ese día. Estas son otras de las felicitaciones al español. Incluso el Real Madrid también reaccionó a su despedida. El Real Madrid quiere mostrar su reconocimiento, su admiración y su cariño a una de las grandes leyendas del fútbol español y del fútbol mundial. ¿Dani Carvajal le entra a los streams? Como saben, el del Madrid estará fuera de las canchas por mucho tiempo, entonces está diciendo en redes que mientras se recupera estará metido en los videojuegos y hasta los usuarios compartieron esta foto. Pero, sorry si les rompemos la ilusión, esta foto es del 2020, allá tomada en el Call of Duty Black Ops Cold War. Así que no sabemos qué hará en sus ratos libres, pero por lo pronto y más importante, se esperan noticias de su operación que podría ser entre jueves o viernes. Y hablando de españoles, en redes se hizo tendencia el nombre de Sergio Ramos, porque todo parecía indicar que ya tenía equipo, el Deportivo La Coruña. El club lanzó varias pistas, chequen. Desde niño simpatiza con el Depor, es campeón de Europa, jugó en dos equipos de la Liga Española y su nombre termina con O. Pero, qué troleada, ¿eh? Porque el fichaje que anunciaron fue el gamer Jacobo Chusita, o sea, nada que ver. Entonces, a día de hoy, Sergio Ramos sigue sin equipo y algunos aficionados del Madrid proponen que lo deberían fichar para reforzar la defensa luego de la lesión de Daniela Rajal. ¿Cómo ve? ¿Les gustaría que volviera? Seguimos en España, pero ahora con la Minyamal, y es que le preguntaron por qué hizo esas caritas cuando lo sacaron de cambio en el juego contra el Alavés de hace unos días. Más que enfadado, no estaba contento con mi partido. Creo que podía haber jugado mejor. Me exijo mucho y era un enfado conmigo mismo. Hablé con Flick y me preguntó que por qué estaba así, si era por el cambio. Y le dije que no, que era porque podía haber ayudado más al equipo. Tema aclarado. Ahora Yamal con la roja está listo para enfrentar a Dinamarca y Serbia por la Nations League. Oigan, ¿y qué ha pasado con Eric Ten Hag? ¿Sí lo van a correr del United? Hoy hubo una reunión en Londres de cerca de seis horas para discutir la continuidad del entrenador, pero al momento de la grabación del video aún no hay consideración oficial. Si sí se va, si sí se queda, no lo hay. Varios medios dicen que Ten Hag tiene las horas contadas. ¿Creen que su ciclo en el United ya terminó y es momento de buscar a otro técnico? El que sí se irá al final de la temporada es Chiqui Beguiristain, director del fútbol del Manchester City. Así lo aseguró el medio The Athletic. El exfutbolista tiene ese puesto desde el 2012 y según tenía el plan de dejarlo cuando cumpliera los 55. Pero estuvo tan comprometido con Pep Guardiola que siguió ahí y dijo que se retiraría a los 60. O sea, en este año, porque quiere un descanso. Descartando que su salida tenga que ver con lo de los problemas del fair play financiero del equipo. Para muchos la salida de este directivo es el indicativo de que Pep también se irá. Recordemos que Pep tiene contrato hasta junio del 2025. Kun Palmer fue elegido como el jugador del año de Inglaterra. Este premio es votado por los jugadores. Jugó 145 minutos en total y ojo, eh, que no fue titular en ningún partido en los 7 de Inglaterra en la Eurocopa de este verano. Pero dio una asistencia en la semifinal y marcó en la final. Me está yendo bien, eh. A la gente le gusta, pero como que al técnico no tanto porque pues nunca lo puso de titular. Jude Bellingham quedó en segundo lugar y Bukayo Saka en tercero. La selección de España informó que Nico Williams dejó la concentración por molestias físicas. Su lugar será tomado por Sergio Gómez. Riyad Air es el nuevo patrocinador del Atlético de Madrid. Cerraron un acuerdo hasta 2033. Entonces ahora el Civitas pasará a llamarse Riyad Air Metropolitano. Cristiano Ronaldo ya llegó a la concentración con Portugal. El sábado se enfrentan a Polonia y el martes próximo a Escocia por la Nations League. Diego Martínez es el nuevo entrenador de Las Palmas. Firmó por una temporada con opción a una más. La Liga de España denunció cánticos e insultos en el derbi sevillano del domingo pasado. Karim Benzema volvió a compartir la foto de su balón de oro en la cocina con la frase por si acaso. Cracks, como saben, la selección de Argentina está en concentración en Miami por los partidos que se vienen de fecha FIFA. Y también sabemos que Manu está allá. Y de hecho estuvo ahí en la rueda de prensa con Escaloni, ya saben, entrenador de la selección de Argentina. Y se tocaron muchos temas. Y en particular el de Dibu Martínez, que ya saben, estaba castigado por acciones que no estaban bien. Cracks, ¿cómo están? Saludos desde las afueras del Chase Stadium, la casa del Inter Miami, donde hace unos minutos pudimos hablar con el director técnico de la selección argentina, Lionel Escaloni, que nos dijo esto sobre la sanción que le impusieron al Dibu Martínez. El equipo no se puede permitir no tener al Dibu, no se puede permitir a tener a Romero. Más allá de que podemos estar de acuerdo o no en la sanción, yo en mi casa no estoy de acuerdo en la sanción. Pero lógicamente son cosas que como entrenador no me gusta perder a jugadores y tenemos que darle y hacer hincapié en eso, en que el jugador cuando es sancionado, es amonestado, es pulsado, que vaya la pena, o sea, haya sido por algo del partido en sí. Y eso es lo importante. Pero Emiliano se ha expresado y se ha expresado muy bien y ha dicho que espera no volver a repetirlo y eso es lo más importante. ¿Por qué no le pareció a usted justo la sanción? ¿Por qué no? Porque pasan cosas mucho peores y no se sancionan. Y no, no me parece. Pero bueno, no soy yo el que sanciona. Ahí están las palabras de Escaloni y todo parece indicar que será Jerónimo Rulli quien sea el titular en la portería de la Albiceleste para enfrentar a Venezuela y también a Bolivia, esto allá en el Monumental de River. Saludos, cracks, desde Miami. Bueno, ahí están las declaraciones y ya ven con este tema del huracán, ojalá sí puedan volar para los partidos de Venezuela y Bolivia. Cracks, les dejamos redes sociales y canales hermanos de cracks siempre activos, comenten y también compartan. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!